La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, UCIS, aumentará las tarifas de varios de sus servicios. Este es el primer aumento de este tipo de trámites en seis años. Las peticiones de familiares extranjeros aumentarán de 535 a 630 dólares, mientras que los permisos para reingresar a Estados Unidos después de una deportación aumentarán de 930 a 1.395 dólares, lo que representa un alza del 26%. UCIS es una agencia del gobierno que se financia por sí misma, pero algunos activistas pro inmigrantes criticaron las medidas. Es como un negocio, por lo tanto, si ellos quieren aumentar el número de ejes personal que ayuden en procesar y agilitar todas las solicitudes que todo inmigrante someta a la agencia, tienen que cobrar más. Según UCIS, para algunos servicios, las personas de bajos recursos pueden presentar la debida documentación para pedir un perdón de pago. Ellos necesitan recoger la información sobre la carta de beneficio. La agencia también explicó que con este aumento mejorarán y agilizarán sus servicios. La petición de ciudadanía estadounidense por naturalización, trámite que se lleva a cabo a través del formulario N-400, subirá de 640 a 710, un incremento equivalente al 11%. Hay otra normativa que continúa vigente. Los migrantes que han sido víctimas de violencia doméstica o de algún tipo de crimen no tendrán que pagar por sus documentos. Significa que los que tienen casos de visa U, VAWA, visa T, pueden hacer su solicitud sin cobro alguno. Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de abril del 2024. En algunos casos habrá un descuento de 50 dólares para las formas que se completen en línea. Para la lista detallada de los descuentos, puede visitar el sitio web de UCIS, UCIS.gov. Paula Díaz, Voz de América, Washington.